Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de noticias de boxeo, hoy tenemos una noticia que sin duda causará mucha polémica, y es que se ha confirmado el regreso de la leyenda filipina Manny Pacquiao al cuadrilátero. Pero antes de comenzar, suscríbete y ayúdame a llegar a los 3.000 suscriptores, deja tu like y activa la campanita para no perderte nada de lo último. Muchas gracias y comencemos. El próximo 20 de abril en Bangkok, Tailandia, Pacquiao se enfrentará a un oponente formidable en una pelea de exhibición, que es ni más ni menos que Wakab Banchamek. Wakab Banchamek, cuyo nombre real es Ombad Banchamek, es un reconocido peleador tailandés especializado en Muay Thai. Con una impresionante carrera en el mundo de las artes marciales, Wakab ha dejado su huella como campeón mundial de Muay Thai y ha participado en numerosos torneos internacionales, ganándose el respeto y la admiración de la comunidad de las artes marciales. La elección de Wakab como oponente de Pacquiao añade un elemento fascinante a la pelea, ya que ambos peleadores provienen de disciplinas distintas. Mientras que Manny Pacquiao es conocido por su destreza en el boxeo, Wakab es una fuerza dominante en el Muay Thai, un arte marcial tailandés que incorpora golpes, patadas, codos y rodillas. La pelea está programada para seis rondas, cada una de tres minutos, con breves descansos de dos minutos entre ellas. Este formato proporcionará un espectáculo intenso y emocionante para los aficionados, quienes estarán ansiosos por presenciar cómo estos dos titanes de las artes marciales se adaptan a sus estilos únicos. El evento se llevará a cabo en Bangkok, Tailandia, un lugar que añade un toque adicional de emoción al regreso de Pacquiao, ya que estará compitiendo en territorio tailandés. La elección de Bangkok como escenario también destaca la creciente internacionalización de los eventos de combate y la apertura a diferentes disciplinas. La noticia de este enfrentamiento ha generado un gran revuelo en la comunidad de las artes marciales mixtas y el boxeo. La combinación de estilos entre Pacquiao y Wakab promete un espectáculo único que atraerá tanto a los fanáticos del boxeo como a los amantes del Muay Thai. Ahora, la gran incógnita es cómo se prepararán ambos atletas para este enfrentamiento. ¿Podrá Pacquiao adaptarse al estilo distintivo de Wakab, o veremos al tailandés enfrentarse al renombrado boxeador filipino de una manera que sorprenderá a todos? Banda ¿Qué opinan ustedes sobre esta pelea entre Men y Pacquiao y Wakab? Déjenos sus comentarios y únanse a la conversación sobre uno de los eventos más esperados en el mundo de las artes marciales y el boxeo. Nos vemos en la próxima.